Compañeros, ayer en Honduras, a través de HSH Televisión Digital, nosotros nos encontramos acá en este recorrido, en una ciudad mágica. Acá en Valencia, España, nos encontramos en el ayuntamiento, que así se le llama acá, o alcaldía, como nosotros también le llamamos en Honduras. Un lugar increíble, señores. Acá estamos desde el balcón, donde exactamente Milagro Flores. Aquí vienen muchas personas de diferentes lugares. ¡Cállate cantidad turística! Una gran cantidad de personas a tomarse fotografías al parque. Estamos hablando de un lugar muy bonito, muy higiénico y muy espectacular. Cabe mencionar que el ingreso es completamente gratis. Es uno de los principales atractivos de la ciudad. Vamos a hacernos un ladito para que vean. Muchos turistas vienen, se acomodan acá, tienen una vista hermosa justamente al centro de la ciudad, donde pueden venir y tomarse su fotografía. Es gratis, obviamente, el acceso hasta este lugar. Aquí la gente viene a realizar diferentes trámites, obviamente, como una alcaldía. Aquí le conocen ayuntamiento, pero es súper bonito. Aquí es la... Bueno, todos los trámites que se hacen de allá también una alcaldía. En la parte administrativa, en la parte también de ayudas, en la parte también de reclamos. Vamos a tratar de platicar usted de aquí, de España. Sí. Muy bonito aquí, ¿verdad? ¿Pero qué parte de España? De Toledo. De Toledo. Muy bonito Valencia. Creo que ha mantenido una ciudad muy higiénica, muy... una ciudad... Amable, son muy amables aquí en Valencia, sí. En Valencia son espectaculares. Son presos. Lleguemos ayer noche y estaba lloviendo y no sabíamos dónde ir más o menos al hotel y la gente súper simpática, los taxistas, el del autobús nos acercó. Yo es que estoy encantada. Qué bonito cuando a uno le sonríen, cuando uno se monta, por ejemplo, un taxi o en cualquier lugar, creo que la sonrisa le transmite una energía tremenda, ¿no? Sí, sí, es que estamos encantados. Aparte de que la ciudad es espectacular. Pues luego encima la gente, que es tan agradable, yo que estoy, de verdad, ¿eh? ¿Y son esposos? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo de matrimonio? 40 años. 40 años, 40 años. ¿Nueve años fuimos papás y seguimos juntos y encantados? ¿Quién fue el que invitó? ¿Te voy a llevar a Valencia para...? Ahora, ahora que... ¿Quién fue el que...? Donde trabajo, que trabajo en una residencia de abuelitos, de ancianos, me dieron un homenaje. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! A mí y a dos compañeras más y me dieron una medallita, un ramo de flores y es que yo no sabía que me hacían ese homenaje. Y ya desde entonces dijimos, vamos a hacer un viaje, pero vamos a ir a Valencia. ¡Ay, qué bonito! Qué bonita historia y felicidades, felicidades por esa labor. Lo demás es que no lo esperaba. Todavía se me pone la carne de gallina y estoy encantada. Y esto igual, me está encantando. Y qué bueno que la hayas traído también acá. Y la tienes que tener como una reina. No, no, y a mí como un rey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están mirando, están mirando! Y él es muy buena persona, yo también muy buena persona y tenemos dos hijas y... Bueno, estamos encantados. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Para nosotros un platicar enorme, platicar con ustedes también. Ayer nos cortamos un pozo con dinero, llamamos a la policía y se lo dimos. ¿De verdad? ¿Qué? ¿Cuánto encontraron? No, pero eran 100... De verdad, llevamos una racha que... Es muy raro, es muy raro. A cualquiera que se lo diga no se lo va a creer. Pero estuvimos dando un paseo por la noche después de cenar por el parque ese que hay de las ciencias. Sí, el Museo de las Artes y las Ciencias. Eso. Correcto. Y claro, al pasear vimos un bolso y dice mi marido, esto pesa. Digo, pues nos vamos al hotel, lo registremos en el hotel, vino la policía y se lo llevaron. Igualiza. Y si lo hubiéramos encontrado nosotros, que hubiéramos hecho a la pavor, si lo hubiéramos encontrado. Tenía su dinero, tenía sus monedas extranjeras, tenía documentación para aburrir el hombre. Digo, no, esto hay que dárselo a la policía y que se lo dé a la persona que es. Y la policía nos dio la mano. Pero como ustedes, no lo hay. Qué bonito es esto. Y Dios le bendice. Mi conciencia y mi conciencia, eso todavía mi conciencia. Y Dios la va a premiar más. Ojalá, porque se nos han muerto personas muy queridas. Y yo creo que ahora la vida... Le sonríe, la vida le sonríe. Qué gusto conocerles, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Una bonita experiencia. Sí. Gracias. Bueno, esto es lo que se dice, son historias, son historias, compañeros, en el canal. Eso es lo que nos ha llamado la atención, aparte de la historia de ellos, lo aseado de la ciudad. Con Alas recalcábamos que hay basureros acá de esquina. Y aquí en la cámara de Alejandro Fiallos pueden ver lo nítido que se conserva. Y es una zona completamente turística. Que hay una cantidad de turistas a nivel mundial que vienen a disfrutar. Bueno, es increíble porque hay cinco basureros que llaman bastante la atención. Una, obviamente, pues el material orgánico. Otra es para vidrio especial. Otra también es para cartón y papel. Otra también es para... Son cinco basureros. Yo creo que en Honduras se debe implementar este tipo de técnicas porque así se ahorra también una gran cantidad de espacio en la cuestión de basura. Pero bonito. Bueno, vamos a despedir este contacto, señores, acá, desde Valencia, desde el ayuntamiento. Saludos a nuestra amiga Raquel que nos ha ayudado también en esta parte también. Y gracias a toda la gente, por supuesto, que nos ha acompañado. Compañeros, una bonita experiencia acá de Valencia, España. Estaremos mañana en el gran festival hondureño con muchos artistas. Y, por supuesto, compartiendo con el Vive de HCH. Así es, mientras tanto, más adelante, un nuevo contacto. Regresamos al Estudios Principales, Alan Paul, en cámaras de Alejandro Fiallo. Se despide usted desde Valencia, España. Milagro, Flávio. Pues, hombre. ¡Hombre! 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 Gracias.